Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si has llegado hasta aquí es que seguramente eres terapeuta o coach o estás cerca del mundillo del movimiento, quizás cinco ritmos, quizás río abierto. En cualquier caso, lo que seguramente verás es que necesitas mejorar tu identidad digital, es decir, aumentar tu visibilidad en un entorno 2.0 y en consecuencia aumentar tus posibilidades laborales. Si esto es más o menos lo que te viene ocurriendo o tienes dudas, cómo hacer tu web o si tu web funciona realmente o cómo estará en las redes sociales o si los blogs están muertos o no están muertos o qué potencia puede tener un canal de YouTube o de podcast. Bueno, cualquier asunto de estos, digamos que es normal que a día de hoy te esté como moviendo por dentro y es normal que quieras mejorar, lógicamente. El entorno 2.0 no es tan fácil como parece y siempre conviene aprender y mejorar. Y diréis, ¿y este señor que me está hablando aquí, en qué me puede ayudar en todo esto? Pues creemos que en mucho. Señor, que mal suena señor, ¿no? Este chico que está aquí. Bueno. Nosotros llevamos más de 11 años trabajando en el entorno digital. Hemos creado un montón de blogs, redes sociales, webs, hemos llevado la comunicación online de mucha gente. Nosotros mismos tenemos blogs con más de 100.000 visitas al mes. Tenemos gente colaborando con nosotros para que todo esto sea posible. Es decir, es algo que nos apasiona. Por otro lado, desde hace lo mismo, como unos 10 años, empezamos temas de terapia, formaciones, el SAT. Hemos hecho un montón de SAT. Tuvimos la suerte en su día de conocer a Claudio Naranjo, de entrevistarle. Bueno, digamos que todo este mundo es nuestro mundo, digamos, también. Bien, nos encanta la comunicación y el marketing y la identidad digital. De hecho, nosotros de partida somos arquitectos. O sea, que venimos de otro mundo todavía diferente. Pero a día de hoy nos apasiona todo lo que tiene que ver con la terapia, con el conocimiento, con el crecimiento de uno mismo. Y bueno, si ves que todo esto te puede resonar y nosotros te podemos ayudar, pues bueno, aquí estamos. Y lo hacemos desde eso, desde la experiencia de saber muy bien cómo visibilizar las cosas en la red. Y también desde haber vivido desde dentro este mundo de la terapia, o del movimiento, o de río abierto, o de cinco ritmos. Bueno, todo esto, que son como nuestras pasiones, pues de alguna forma las combinamos aquí y ahora. Y te ofrecemos esta posibilidad de poder estar con nosotros en un asesoramiento puntual o en un asesoramiento en el tiempo. Como mejor veas, tenemos todas las posibilidades que ofrecerte en ese sentido, siempre y cuando pienses que nosotros, con lo que somos, te podemos ayudar. Si ves que es posible, venga, estamos aquí para lo que necesites. Y en este mismo artículo del blog de Aiki, que es una de nuestras presencias en la red, Aiki, pues bueno, creemos que te podemos ser útiles, que te podemos ayudar. Y si tú también lo sientes, aquí estamos para lo que necesites. Hasta luego.